básicamente para que un lugar sea cómodo para caminar tiene que tener sombra o sea, si no el sol te pega, te da mucho calor etcétera, entonces la sombra cambia la temperatura drásticamente de un lugar, y por eso cuando uno va a una plaza en casco viejo, todo el mundo está debajo de la sombra es impresionante, entonces nosotros decidimos poner árboles en todas las aceras y cada 7 metros y en las medianas para que básicamente forme un techo verde para que cuando crezcan las copas a los árboles básicamente se unan la copa y armen una sombra a lo largo del proyecto como pasa en muchas en algunas calles de Miami que se forman muy bonito en Coral Gables entonces ahí también contratamos al arquitecto Luis Alfaro en donde nos hicimos un diseño juntos y escogimos 60 diferentes tipos de especies árboles muy grandes muy frondosos para que también haya flores de todo tipo de colores todo el año y también escogimos cada calle es un tipo de árbol y un tipo de árbol con un cierto color no todo el año pero la gran mayoría del año tiene cierto color entonces tenemos en una calle tenemos uno que se llama el lorito que en nombre científico es Cojo Barbórea en el otro tenemos el sombrero en el otro tenemos la llama orada tenemos el belisario porras y llegamos a tener hasta 70 en la primera fase nada más tenemos hasta 70 diferentes tipos de especies entonces eso va a traer mucha biodiversidad de animales de ardillas de pájaros de toda esta cosa pero bueno con eso me puedo ir al infinito con el tema de los árboles a Dios le gusta bastante sí y otro un tema importante es que en Panamá en la mayoría de las aceras no hay árboles pero eso no es porque a la gente no le gusta no lo ha querido hacer es porque la el 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 tendido eléctrico básicamente inhibe que puedan haber árboles en las aceras porque viene la empresa eléctrica y corta los árboles pero en Porta Norte todos esos cables son soterrados entonces los árboles van a poder tener una copa frondosa sin tener que cortarla por los cables eléctricos que eso es súper importante ok los árboles